¿Qué significan las luces del dispositivo ECO? Azul. Alexa está procesando tu solicitud. Rojo. Se ha pulsado el botón de encendido o apagado del micrófono o cámara. Púlsalo de nuevo para activar el micrófono o la cámara. Naranja. El dispositivo tiene problemas de conexión a internet. Amarillo. Tienes un mensaje o notificación. Verde. Tu dispositivo está en una llamada activa. O bien, estás en una llamada por drop in. Morado. La funcionalidad no molestar está activada.